Sé que me gusta ver que al final voy a ser yo quien termine herida Pero debo entender que en las guerras de amor siempre van las perdidas Pudiera haber sido yo La que tiene tu corazón guardado Pero alguien sin piedad me lo robó Cuando por fin pensé haberlo atrapado Porque se escapó Pudiera haber sido yo La que a tu lado siempre se despierte Pero el futuro nunca nos llega Te prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó Pudiera haber sido yo Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor Si tú tan solo me hubieras pedido un consejo de amor